El pasado 1 de diciembre se llevó a cabo el segundo informe de gobierno del profesor Felipe Vega Becerril, presidente municipal de Jilotepec. El evento contó con la presencia del licenciado Darío Zacarías Capuchino, secretario de la CEDAGRO, representante del gobernador del Estado de México en este evento. El alcalde recalcó que todos estos logros fueron gracias al trabajo realizado en manera conjunta con el personal del ayuntamiento. Algunas de las obras destacadas en su informe son la creación de caminos en 23 localidades de Jilotepec, con un total de 38.85 kilómetros. Se hicieron 24 aulas escolares. Se realizaron 22 obras de electrificación. Se hicieron 40 obras de ampliación de infraestructura hidráulica. Para finalizar, se presentaron nueve vehículos destinados a seguridad pública y protección civil, reportó Jessica Gómez.